En la tierra que habito, desabrigada, sin un pie, descosidas las costillas, con las puntas invertidas de la vida, y mi pecho a la deriva, mi madre pasa, como un sabueso que busca lo indecible, lo que no ocurre, su paso se parece a la marea, va y viene en mi universo ignaro, vuelve a ahogarme, regresa a santiguarse por mis cruces, por la herida que no sangra, nunca fuiste faro en la borrasca, nunca un beso abrió tus aguas más profundas, la desnudez nunca fue tu abrigo, madre, madre, nunca fundiste el cielo entre tus piernas. Gracias.